Oye, vamos a tener que hacer un alto en la información. Daniel Ose sigue en Chihuayante. Daniel, tomamos contacto contigo. Claro, porque en este momento va a hablar el alcalde de la comuna, Antonio Rivas. Vamos a escuchar entonces lo que tiene que decir la máxima autoridad comunal respecto de los nuevos antecedentes que ya se han ido recabando. En este momento vamos a escuchar sus palabras. La comuna, son 10 personas las que fallecieron el día de hoy. ¿Qué pueden dejar de fallar? Bueno, nos encontramos acá desde 10 para las 4 yo, los equipos municipales, 10 minutos después de haberse oficializado el informe de inicio de incendio. Efectivamente es una tragedia. En un pabellón donde habían 13 personas y 10 que en definitiva tuvieron un trágico desenlace. Nosotros como municipalidad, yo como alcalde, hemos estado acompañando a los familiares. Dándole todo nuestro consuelo y efectivamente ofreciendo todo nuestro servicio para cada uno de ellos. Hoy día la municipalidad se ha hecho presente con los equipos de emergencia, junto a bomberos, junto a carabineros. Y además también con los equipos de servicio social, que nos ha permitido conocer y reconocer las necesidades de cada una de las familias. Luego llegaron los servicios médicos y también los equipos de psicólogos para hacer la contención de vida y poder también caracterizar a cada uno de los parientes de cada uno de los fallecidos. Con el intendente, que se hizo presente muy temprano y además al gobernador de igual manera, más la directora del Servicio Nacional de Adultos Mayor, hemos estado acompañando a los familiares, hemos entregado las condolencias y los informes que la situación obliga y nosotros entendemos además que vamos a seguir acompañando a los familiares para que se puedan dar los registros debidos, dadas las características de los restos de cada una de las personas fallecidas. ¿Qué va a pasar con este hogar a partir de ahora? ¿Se cierra? ¿Deja de funcionar? ¿O cuál es la... Hay cuestiones que tienen que ver con distintas entidades que entregan informes respecto del Estado, pero lo que nosotros tenemos es que este hogar cumple con la normativa y por tanto en ese sentido se va a evacuarar el primer informe por parte de la superintendencia, de la SEC y de igual manera por bomberos y por los peritos de carabineros, por tanto atendida la causa basal del origen del incendio, efectivamente otras entidades tendrán que dar también respuesta. Nosotros entendemos que esta es una situación que obedece a alguna causa que en definitiva tendrá que averiguarse por los procedimientos de investigación. La verdad es que frente a eventos como este siempre hay una serie de comentarios. Nosotros de manera oficial no tenemos ningún comentario o algún dato que pueda ser relevante respecto a alguna característica muy singular sobre el origen del incendio. Hoy día entiendo que ya está la SEC y además otros organismos que van a evacuar en el transcurso del día algún informe que nos den, alguna versión oficial y además con toda responsabilidad respecto del origen del incendio. Acá le pudo conversar con los administradores del recinto, ¿qué es lo que manifiestan ellos? No solo con los administradores, ellos están efectivamente conmocionados, impactados. Nosotros tenemos además un antecedente de este hogar, es un hogar oficial, reconocido, regularizado y eso hace que ellos cumplan con todas las normativas, hasta de contratos que tienen que ver con el personal. Es un personal que lo exigen, además todos los organismos, servicios de salud, etc. Por tanto yo diría que hay un hogar que lamenta el origen del incendio, que se está por averiguar cuál es el origen y que en estos momentos estamos todos muy preocupados de los familiares de cada una de las víctimas. ¿Es efectivo que se cambió una estufa, si solo en una entidad? ¿Se confirma eso? No tenemos información, yo no manejo esa información y es parte de la investigación que tendrá que hacer Fiscalía. Alcalde, pero me imagino que acá ya hay una dependencia quemada, hay tendidos eléctricos, todo, que dependiendo de cómo se regularice esto, ¿esto podría funcionar o no? Digamos, me imagino que estarán atentos a ello. Efectivamente creo yo que la propietaria va a darle continuidad al servicio que ella presta y que presta este lugar. Hoy día con las decisiones respecto de con qué volumen, este es un hogar que está habilitado para 50 personas, aquí habían 42 y por tanto cumplía con todos los protocolos que tienen que cumplir lugares como este. Estábamos escuchando entonces las palabras del alcalde Antonio Rivas, quien ya nos estaba entregando entonces nuevos antecedentes respecto del funcionamiento, que es uno de los aspectos que más se les ha consultado a las autoridades para ir clarificando entonces qué va a pasar con las personas que todavía estaban al interior de este recinto. Están atentos a todo lo que está sucediendo allá, hay actualizaciones por supuesto de las autoridades, ahora estábamos escuchando al alcalde, una situación que obviamente nos tiene a todos preocupados con todas nuestras atenciones puestas allá. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí actualizándolas la información y en cualquier momento nos llamas y nos cuentas y nos actualizas. Gracias Daniel. Sin duda, hasta pronto. Hasta pronto Daniel, muchísimas gracias.